Hola, soy el doctor Alejandro Martínez Moral, otorrinolaringólogo del Hospital Quirón de la Colonia y que en el ámbito de la otorrinolaringología me dedico a una especialidad que es la rinología. La rinología es la parte del otorrino que estudia las alteraciones funcionales y estéticas de la nariz. Las alteraciones estéticas las conocemos como deformidades nasales y comprende que la nariz sea muy grande, que tenga alteraciones de la forma de la punta, que tenga secuelas de algún traumatismo previo o que esté desviada de la línea media. Las alteraciones funcionales son las que hacen que respiremos mal y este puede ser por un problema mecánico, que el tabique esté desviado, que los corretes sean grandes o que haya alguna enfermedad que inflame la mucosa y dificulte la respiración e incluso dé lugar a la apariación de pólipos. ¿Cómo se justifica que haya una superespecialización en rinología? Porque necesitamos a alguien que estudie y trate de forma conjunta todos estos problemas. No es infrecuente que vengan pacientes con la nariz grande y que respiren mal, preguntando cómo puede ser que con la nariz que tienen, esta no funcione bien. O algunos pacientes que les han dicho que tienen el tabique desviado y ellos por fuera se ven la nariz recta. O narices que dan la sensación que durante el desarrollo se han descolgado, ha parecido una jiva y han dejado de funcionar. También vemos narices que eran grandes y tras una cirugía de reducción se ven más pequeñas, pero igualmente han dejado de funcionar bien. Todos estos problemas son los que se tratan en mi consulta todos los días. Es necesario que alguien estudie la nariz funcional y estético como algo conjunto. De todas formas, no debemos menospreciar pacientes que se traten de algo puramente estético, pero sí entender que el mismo no debe comprometer la función. Además, en estos últimos años ha habido un gran avance en técnicas quirúrgicas y en tecnología, que es preciso disponer y dominar de cara a ofrecer el mejor tratamiento a nuestros pacientes. En algún momento en estos años me pareció necesario crear una consulta donde se englobase el estudio, diagnóstico y tratamiento de las múltiples patologías que pueden aparecer en la nariz. Por lo tanto, para poder rentabilizar al máximo nuestros tratamientos y aplicar la nueva tecnología, es necesario entender que la función y la estética en la nariz están fuertemente ligados y no debe entenderse como algo diferenciado. En la nariz casi todo es función y estética. La superespecialización en cirugía nasal se obtiene tras la dedicación en estos años casi de forma exclusiva a la cirugía de la nariz. La práctica diaria en quirófano, la asistencia a cursos de especialización y el estudio exhaustivo y metódico de nuestros resultados me ha permitido avanzar enormemente en las diferentes técnicas quirúrgicas y tener recursos casi limitados para tratar los casos de enfermedad. En el Hospital Quiro de La Coruña contamos con los mejores profesionales, quirófanos así como tecnología puntera para resolver cada situación. Hemos adoptado como habituales en nuestra práctica diaria el uso de la radiofrecuencia y los ultrasonidos con piezotodo. Hoy en día prácticamente todos nuestros pacientes que se hacen algo estético se operarán con esta nueva tecnología ultrasonica y estamos observando enormes beneficios si los comparamos con técnicas más clásicas, fundamentalmente en cuanto a la precisión del tratamiento y a la mejora de las molestias y recuperación posoperatorias. Gracias a la alta cualificación del personal del Hospital Quirón, médicos, enfermeras, anestesistas y cirujanos, podemos dar una respuesta global a su problema y llevarlo de la mano hasta la resolución del mismo, estudiando de forma personalizada en cada caso que es lo que mejor le conviene. He realizado mi formación como médico en la Universidad de Santiago de Compostela entre los años 1991 y 1997. Posteriormente, realicé mis años de especialización en ir en otorrimonaricología en el Hospital de La Coruña, donde actualmente también trabajo. En el año 2008 me di cuenta que si quería avanzar en mi conocimiento de la patología médica y quirúrgica nasal, debía crear una consulta exclusiva en rinomogía y desde entonces trabajo en el Hospital Quirón de La Coruña, donde recibimos pacientes de toda nuestra comunidad y de otras regiones de España. Para cualquier pregunta sobre un problema de nariz, ya sea funcional o estético, no dudes en consultarme a través de mi web www.moranorl.com o escribirme a mi correo electrónico alejandromartínez arroba moranorl.com Si lo prefieres, pide cita conmigo, doctor Alejandro Martínez Morán, en el Hospital Quirón de La Coruña, en los teléfonos 981-2198-00 o 981-06-56-00. Hasta pronto y nos vemos en consulta. ¡Gracias!